Y quiero verte bailar mi mamacita Esta noche fiesta es lo que tu ya necesitas Y quiero verte bailar mi mamacita Como mueves tu cuerpo la neta que me excita Pa' que lo baile mi mamacita Pa' que lo baile mi mamacita Pa' que lo baile mi mamacita Pa' que lo baile, pa' que lo baile Báilale suave arriba de la nave La paso de a madre haciendo mi de madre Aunque el perro me la dreso Pa' que lo baile mamita chiquita Tu ya te la sabes que Vamos a pasarla bien mujer Tu baila le mueve lo sabroso Que estas algo que te ves ardiente Entra lentamente Tu cuerpo me siente Y a la vez me prende Por favor entiende Que la vida se hizo pa' disfrutar Y aunque seamos el mal como tu no hay igual Si la vida se acaba no creo repetirme El de hacerte gritar lo que sientes Mami ni lo intentes que me pones caliente Si despacio lo mueves De mami pa' que pruebes Si gustas lo podemos repetir Ven jambi me pones al moverlo así Pa' que lo baile Mi mamacita Pa' que lo baile Es que usted me excita Pa' que lo baile Mi mamacita Pa' que lo baile Pa' que lo baile Me gusta verlas bailar A todas las mamacitas Mira que chulas están Todas se ven bonitas Morena, güerita, chapita Saltita, flaquita Llenitas a todas les canto Siga la fiesta La noche es muy larga Que abran la guama Que prendan el gallo Y disfrute la fiesta Que esto va pa' rato No va a parar Después del evento Todos pa' la casa Empiecen a agarrar La noche se presta Que siga la fiesta Las nenas prendidas Igual que la hierba Les gusta bailar Eso es para ellas Mi mamacita Y quiero verte bailar Mi mamacita Esta noche fiesta Lo que tú ya necesitas Y quiero verte bailar Mi mamacita Cómo mueves tu cuerpo La neta que me excita Pa' que lo baile Mi mamacita Pa' que lo baile Es que usted me excita Pa' que lo baile Mi mamacita Pa' que lo baile Pa' que lo baile Ay, tu mero Merengues, tu mero Veneno, ven, baila Mami Que llegue primero Se lo digo Como buen caballero Que las damas Empiezan primero Vámonos a viajar En el tiempo Te fascina Moverse Se lo hace el rapero De aquí soy No me voy Y me quedo Me vale gastarme Lo que tengo Las nueve con Toño Aquella caína Anda bien hebrea Con pura bucaña Recuerdo Le dimos hasta la mañana Cuando desperté No tiene anaila Solo de algo Me acordaba Era de rancho Y me la bailaba De la manera que me cantaba Tú dale, tú dale Aunque no sea piñata ¿Para qué le digo? Si, si Si ni la tengo pa' Me Para que te me aloques Para que me toques Bien happy que me pones ¿Para qué le digo? Si, si Si ni la tengo pa' Me Para que te me aloques Para que me toques Bien happy que me pones Quiero verte bailar Mi mamacita Esta noche fiesta Lo que tú ya necesitas Si, quiero verte bailar Mi mamacita ¿Cómo mueves tu cuerpo? La neta que me excita Para que lo bailes Mi mamacita Para que lo bailes Si usted me excita Para que lo bailes Mi mamacita Para que lo bailes Para que lo bailes Mi mamacita Para que usted lo bailes Si usted me excita Para que lo bailes Mi mamacita Para que usted lo bailes Mi mamacita